A través de diferentes perfiles sociales se ha puesto a la venta licencias de conducir, aparentemente oficiales, sin presentar exámenes o trámite alguno, por lo que la unidad de policía cibernética de Quintana Roo alerta a la población de no caer en los engaños, ya que personas sin escrúpulos se aprovechan de las circunstancias sanitarias. Además, hace un llamado a toda la ciudadanía a evitar ser partícipes del delito de falsificación de documentos y uso de documentos falsos, ya que caerían en un delito y que de acuerdo al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 189, se harían acreedores a una sanción de seis meses a tres años de prisión y de 15 a 90 días de multa. Pero además, los delincuentes también podrían hacer mal uso de los datos recabados al momento de gestionar dichos trámites con las personas interesadas, para cometer otros delitos, como usurpación de identidad, fraudes y o exorciones.